La Ruta del Alto Miera es una ruta fácil que comienza en la Concha de Río Miera, junto al pequeño museo pasiego que hay en este barrio de San Roque. Lo que hacemos es avanzar poco a poco por la ribera del río Miera, atravesando un avellanar de ribera y alcanzar la ermita del toral que sobrepasamos para enfilar a lo que es la zona alta de los valles. Continuamos por ese bosque de ribera formado por fresnos, algunas hayas que ya se asoman al curso fluvial y pasando junto al puente de la Fragua lo que hacemos es comenzar a ascender por las zonas deforestadas. Lo que nos empieza a dejar ver es esa morfología glaciar que destaca por lo abrupto de sus formas de relieve. La ruta acaba pasando por la zona de Argomal, de Lechos, despejada, con poco aprovechamiento agrario y ganadero hasta llegar a la base de la Casa del Rey. Todo el paisaje de la ruta de la Altomiera es especial por las huellas que ha dejado el hielo durante el periodo de las glaciaciones, que llegó desde hace aproximadamente 200.000 años hasta aproximadamente unos 18.000, 20.000, que son las últimas huellas que ha dejado. Son, por un lado, el valle en forma de U o de artesa y las morrenas laterales que cierran ese valle de manera angulada y de manera simétrica a cada una de las riberas del río. Eso es una característica única dentro de todo lo que son los valles pasivos y la diferencia de paisajes que encontramos.